Y como les decíamos, los papeles de Salamanca pueden convertirse en moneda de cambio en la negociación de los separatistas con el gobierno central. La verdad es que la asociación, salvemos el archivo de Salamanca, está tratando de evitar que Pedro Sánchez permita a los separatistas de la Generalitat de Cataluña que se lleven más documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ya se han producido expolios anteriores y la asociación teme que esa mesa de negociación entre Sánchez y Quim Torra pueda convertir una nueva remesa de documentación en esa moneda de cambio política. Como ustedes saben, al final de la Guerra Civil, en enero de 1939, el Bando Nacional, al entrar en Cataluña, recopiló toda la documentación que los republicanos no se habían llevado o destruido. Esta pasó a engrosar en 1979, con el gobierno de la UCD, el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. En 1989, Jordi Pujol exigió al gobierno la entrega a la Generalitat de los documentos que procedieran de Cataluña. El gobierno de Felipe González lo denegó, pero años después, en el 95, lo autorizó, lo que provocó fuertes protestas en Castilla y León. En el año 96, con la victoria del PP, se paralizó la posibilidad de autorizar ese traslado, pero en 2005 Zapatero decidió entregar esa documentación. Se empezó de madrugada y entró un gran despliegue policial con el traslado de 500 cajas. Tras envíos posteriores, llegaron a Cataluña más de 400.000 documentos y centenares de libros. Pero los envíos no se habían sometido a un criterio profesional para seleccionar los procedentes de Cataluña y se mandaron muchos que no debían haber sido enviados. La asociación Salvar el Archivo de Salamanca lleva años tratando de proteger esos documentos y ha tenido éxitos judiciales al respecto. Su presidente es Policarpo Sánchez. Don Policarpo, buenas noches. Un placer, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hemos recordado una vez más, como otras tantas veces, que es el Archivo de Salamanca y toda la lucha que se ha hecho los separatistas de Cataluña por apropiárselo y ustedes por tratar de mantenerlo todo unido en ese centro documental. ¿Qué temor tenemos ahora en el que se ha producido esta mesa de negociación con los separatistas? Bueno, el espolio del Archivo de Salamanca es un gran robo de documentos cometido precisamente por quienes pretenden romper España. Destruyendo el Archivo de Salamanca lo que se está persiguiendo es dañar a la nación española, destruir a la nación española y cambiar los acontecimientos históricos, cambiar la historia, cambiar el curso de la historia. No le interesa a los separatistas tal como fue la historia de España. La quieren cambiar, ¿cómo? Robando esos documentos, manipulándolos, torcer la historia, contarla a su conveniencia. Por eso, cuando encuentran en Madrid un gobierno con el que pueden negociar que les conviene, son los momentos que más aprovechan para llevarse lo que quieren de ese Archivo Nacional que está en la ciudad de Salamanca. La mesa de negociación no es que vayan a negociar, lo sabemos, tenemos pruebas, ya se ha producido, ya se ha llegado a un acuerdo. No sé si pasarán semanas o meses, pero en el año 2020 van a salir más documentos del Archivo de Salamanca rumbo a Barcelona para buscar apoyos. Pedro Sánchez para fortalecerse en el gobierno a cambio de los apoyos separatistas, a cambio de esos documentos. Ustedes han llegado a pedir medidas cautelares ante los tribunales para decir que esos documentos se queden quietos en Salamanca antes de que a nadie se le ocurra hacer algo que vaya contra la ley, ¿no? Sí. Emprendimos acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ganamos por la vía judicial una sentencia muy clara. ¿Se ha producido un robo de documentos del Archivo de Salamanca? Sí. ¿Se han llevado lo que no corresponde a la Generalitat de Cataluña? Sí. Pero tenía una peculiaridad esa sentencia. Nos pedía que redirigiésemos esa reclamación contra el gobierno de España porque lo consideraba responsable por entregar lo que no correspondía. Y entonces, en base a esa sentencia, emprendimos un nuevo camino. Solicitamos a comienzos del año pasado, cursamos una solicitud al gobierno de Pedro Sánchez para que, en aplicación de una sentencia judicial, en cumplimiento de una sentencia, ordenase a la Generalitat de Cataluña la devolución de 400.000 documentos. ¿Respuesta del gobierno de Pedro Sánchez? Ninguna. ¿Se lo solicitamos por segunda vez? ¿Por tercera vez? ¿Por cuarta vez? ¿Respuesta? Ninguna. Llegamos ya a pedir cosas que la ley les obliga. Oiga, ¿quién ha recibido nuestras peticiones? ¿A quién le corresponde responder? A ver, seis silencios administrativos, denos un certificado porque vamos a ir ante la Audiencia Nacional a denunciarles. Ni siquiera nos aportan un documento que les obliga a la ley. Certificado de silencio administrativo, ni siquiera eso. ¿Qué vamos a hacer para que se devuelvan los 400.000 documentos ya expoliados ilegalmente por la Generalitat de Cataluña con la connivencia del gobierno de España, de Zapatero I, de Pedro Sánchez después? ¿Qué vamos a hacer para que no salgan más documentos o si salen vuelvan de inmediato a Salamanca? Vamos a denunciar ante la Audiencia Nacional al gobierno de Pedro Sánchez para que le exija a la Audiencia Nacional la devolución de toda esa documentación. Y vamos a emprender acciones penales contra los altos dirigentes de la Generalitat de Cataluña que han hecho una mariobra. Tenían un plazo de tiempo. Bueno, es que estos documentos decían que procedían de familias catalanas. Pero resulta que no, que no era así. El tiempo ha expirado. En cumplimiento de las sentencias judiciales tienen que retornar a Salamanca. ¿Qué han hecho? Han falseado los propietarios de la documentación. Han dicho, lo de Andrés es de José Luis y ese es el documento, se lo damos a esta familia. Han puesto a nombres, han puesto como propietarios de los documentos quienes nunca lo habían sido, quienes jamás, es un delito, es un grave delito. Lo vamos a denunciar por la vía penal para que paguen ante la justicia como los documentos de todos los españoles, el patrimonio común de todos los españoles ha acabado en manos particulares, curiosamente, de los separatistas catalanes. Y vamos a exigir también medidas penales contra los responsables del gobierno de España que sabiendo que había ocurrido esto, que sabiendo que se había cometido el delito, no han perseguido el delito, no ha dado orden a la Fiscalía General del Estado para perseguir el delito. Y los documentos siguen en Cataluña, incluso son manos que ya no sabíamos ni de quién, que han escondido esos documentos con la intención de que no vuelvan a Salamanca nunca y torcer los acontecimientos de la historia. Son documentos de todo tipo, no necesariamente relacionados con la guerra civil ni con cuestiones oficiales. Cuando los nacionales entran en Barcelona, los republicanos y de la Generalitat huyen tratando de llevarse toda la documentación posible o de destruir la que dejaron atrás, al entrar los nacionales la que consiguen rescatar es la que ha conformado este archivo de la guerra civil, lo que luego fue el archivo de Salamanca. Pero son documentos absolutamente de todo tipo de la vía civil, incluso certificados de boda o de nacimiento. Desde el frío documento oficial hasta lo más cálido de un documento de una carta. A ver, fijaros dónde envían los documentos que roban del archivo de Salamanca a Barcelona. ¿Dónde se trama la destrucción de España? En Barcelona. ¿Qué se persigue con ese robo de documentos? Destruir la nación española. ¿Qué significa el archivo de Salamanca? ¿Qué significa el archivo de la guerra civil? El archivo de Salamanca es el archivo de la reconciliación. Es el archivo del espíritu del 78. Es el de la amnistía de la mitad de España con la otra mitad de España. Es que ya no hay muertos de un bando o de otro bando. Son los muertos de todos. Es nuestra historia, son nuestros muertos. Es la historia de España. Aquí ya no hay bandos. Es el archivo nacional, es el archivo de todos. Contra eso va el gobierno de Pedro Sánchez, que quiere manipular la historia, y contra eso va los separatistas catalanes, que no les interesa, que en esos documentos resulta que aparecen las listas de asesinados de catalanes por otros catalanes los separatistas porque pensaban diferente, o que le confiscan sus casas de Barcelona, simplemente porque eran de ideología conservadora. Esos documentos para ellos son una bomba. No pueden aparecer, tienen que desaparecer. Esa es la lucha, esa es la intención que tienen. Esos documentos comprometedores, sí, ellos los hacen desaparecer, pero el resto de documentos que han conseguido hacerse con ellos y que no tienen ese valor o ese interés de ocultarlos, dice usted que los están teóricamente devolviendo a sus legítimos propietarios. Con la intención. La sentencia dice, aquellos documentos que pasado un año no se han encontrado, si es que procedían o no, de alguien de una institución o de una asociación o de una familia, tienen que volver al archivo nacional, que es su lugar donde se conservaban históricamente, tienen que volver al archivo de Salamanca. Para evitar eso, están con actas firmadas por los consejeros de cultura catalanes, poniéndolos a nombre de quienes nunca habían sido sus propietarios, es decir, delinquiendo a sabiendas con objeto de no devolverlos al archivo de Salamanca. Por lo tanto, denuncia ante la Audiencia Nacional contra el gobierno de Pedro Sánchez, denuncia por la vía penal contra quienes, sabiendo en Madrid que eso se está produciendo en Barcelona, no han actuado y contra los responsables que han puesto a nombre de quien nunca fue el propietario los documentos. Eso es un delito. Y si me permites, el archivo de Salamanca es un archivo nacional, no es de Salamanca, es de todos los españoles. Necesitamos la ayuda de todos los españoles, por favor, la ayuda de todos los españoles para emprender esas acciones judiciales. Audiencia Nacional, queremos llevar los documentos al lugar que corresponde, donde dicen las sentencias, al archivo de Salamanca, el de todos, el nacional, el de todos los españoles, y queremos sentar en el balonquillo de los tribunales de la justicia a los ladrones. Para eso necesitamos la ayuda de todos. Pues para recabar la ayuda de todos, me imagino que lo mejor es, ya saben, en la página web salvararchivodesalamanca.es y también una cuenta corriente en la que se pueden hacer las aportaciones que se consideren oportunas. Es esa que están viendo en pantalla. Es salvararchivodesalamanca.es, es la página web, y la cuenta corriente que aparece en pantalla para recabar las aportaciones de aquellas personas que consideren oportunas o que quieran participar y colaborar en este intento de recuperar los archivos de Salamanca y mantener ese archivo de ese centro documental.